Bueno, caminando por el CES Anvil encontramos una atracción que según los voceros de la compañía va a estar lista para las próximas navidades o incluso antes. Se trata de un robot que se puede manejar desde el celular. Entonces, como nos lo muestran acá, es una aplicación que está disponible para iOS, para Android, para otros sistemas operativos. ¿Y qué es lo que hace? Simplemente manipula un robot. Vamos a ver el robot por acá. Este es el robot que tenemos acá. Y desde la misma aplicación, él puede manipular el robot y puede hacer cualquier tipo de movimiento, hacia atrás, hacia adelante. Todo desde la aplicación. Es un juguete de esta compañía francesa que se está mostrando aquí en el CES. Y que se ve bien interesante para todos los que quieran tener un aparato para manipular desde su celular. Este es un teléfono con Windows Phone. Ese es un HTC. Entonces, como ustedes pueden ver, también es otro sistema operativo que está incluido dentro de las opciones que puede tener la gente para manipular el robot. Y, si vamos a ver acá, este es el robot que tenemos. Es un pequeño robot con algunas luces. Muy sencillo. Pero yo creo que para la gente que está buscando una alternativa para entretenerse y para manipular y para acceder a más cosas desde el celular, pues, es una opción que tenemos más. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.